Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo que no habéis parado de pedirme desde que su primera parte salió. Y es el vídeo describiendo a Kumonomi inventados por vosotros mismos. Ya sabéis que además de contar de qué tratan vuestras Kumonomi, también intento interpretarlas yo mismo. Y aportar algo a la idea que se me ocurra. Este es un vídeo muy interesante de hacer, tenéis ideas geniales. Y la verdad es que he intentado leer todas las que me habéis dejado en comentarios, Twitter e Instagram. Hoy os traeré 5 nuevas Kumonomi. Pero tranquilos, si dejáis un buen like y os suscribís demostrando que os gusta esta serie, traeré muchos más vídeos así para que descubramos nuevas frutas del diablo. Así que ya sabéis, un apoyo increíble dejando vuestro like y suscribiéndoos. Y comencemos. Los seres humanos somos muy complejos. Pese a ser diferentes unos de otros y a ver miles de diferencias entre nuestro aspecto, conducta y emociones, hay cosas que la gran mayoría tenemos en común casi obligatoriamente. Y una de esas cosas es que la gran mayoría sentimos miedo por algo. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Dependiendo de la persona, cada quien puede manifestar una fobia o varias algunas cosas. A continuación te digo algunas de las más comunes por lo que puede que te sientas identificado con alguna. El vértigo o acrofobia, por ejemplo, que es el miedo a las alturas. La hemofobia, que es el miedo irracional a la sangre. La claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, como ascensores, el metro o la aracnofobia. Miedo a las arañas, siendo una de las fobias animales más extendida. Todos podemos tener miedo a alguna de estas cosas o a varias de todas las que existen. Y eso nos hace vulnerables y débiles en parte. Ahora, pensad por un momento. ¿Qué pasaría si alguien controlase todas y cada uno nuestras fobias? El nakama, KiroDragmire21, nos deja con esta idea interesante de un akumo no mi, la Kyofu Kyofu no mi, que dotaría a su usuario con el poder de manifestar los peores miedos de cada persona. Por lo que se me ocurre que el usuario de la Kyofu Kyofu pueda manifestar los miedos tocando a la cabeza de sus víctimas, haciéndoles imaginar situaciones en las que se ven en peligro y atacados por sus miedos. Si su víctima tiene miedo a las alturas, con tocarle a la cabeza le hará vivir un calvario, haciéndole vivir en una situación peligrosa en lo alto de un rascacielos. Si tiene miedo a la oscuridad, por ejemplo, le hará vivir su peor miedo en una estancia oscura y peligrosa. En la cama que ha compartido esta idea con nosotros, habla de manifestar los miedos en las personas a las que quiera afectar. Pero ya sabes que parte de la gracia de esto es que yo desarrollo un poco las ideas y de las interpretaciones que yo quiera. Por lo que a mi se me ocurre que además de provocar estas situaciones, el usuario, conocedor de los miedos de sus víctimas, tan solo con mirarlas a los ojos, también podría transformarse en su peor miedo. La idea es genial y efectiva, además de que daría muchísimo juego en la serie, por ejemplo. Esta idea os habrá recordado a los fans de Harry Potter a un Bogart, una criatura que precisamente hacía eso, transformarse en las cosas que más temen sus víctimas. Es por eso que la idea de una Kumonomi, que te da los poderes de un Bogart, en ese sentido me parece genial, pudiendo infundir miedo a cualquier persona y transformándose en lo que más temen. Esta habilidad sería mucho más interesante si precisamente las víctimas tuviesen miedo a animales, como la aracnofobia que comentábamos antes. Entonces el usuario iría cambiando de forma y volviéndose poderoso contra precisamente la debilidad de su rival, su miedo. Estaría genial como a Kumonomi. A mi me gustaría que fuese el antagonista de un arco, el usuario de la Kyuofu Kyuofu no Mi, y que ocurriese como con en él. Este antagonista derrotaría a los Mugiwaras y a varios personajes mostrándonos los miedos de cada uno, y llegaría a Luffy más tarde para salvar a todos, siendo que él es muy valiente y además encontraría alguna debilidad para este rival. Aunque claro, esta Kumonomi hubiese estado genial en el dueño de Cidler Bark, eso hubiese sido demasiado ya. ¿Qué opinas de la Kumonomi Nakamas? Dejadlo abajo en los comentarios. Es el momento de hablar de otra paramecia nakamas, y en este caso hablaremos de algo físico, no como los miedos que eran algo más subjetivo y representado por cosas reales o imaginarias. En este caso hablaremos del cuerpo humano, y de lo que sería un usuario que podría llegar a ser muy poderoso si desarrolla su habilidad. Zeletia Bluebeam nos deja con esta curiosa Kumonomi, que permite a su usuario controlar su anatomía, modificando sustancialmente el tamaño y la densidad de sus huesos y órganos, además de crearlos, incluso pudiendo expulsarlos como arma. Imagino que lo de expulsar los huesos es una referencia a Kimimaro, un personaje de Naruto. Sé que la habilidad no es la misma, pero creo que es más fácil imaginar las Kumonomi si pongo ejemplos de otras series nakamas. Si el usuario de esta carada carada no mi puede aumentar el tamaño de sus huesos y crearlos, podría utilizarlos como armas, haciéndolos más afilados y duros, al controlar también su densidad. Se me ocurre que esto pueda tener algún tipo de desventaja, como por ejemplo, que generar los huesos le resulte bastante doloroso al usuario, ya que crear hueso no te exime de sentir dolor. En cuanto a órganos y músculos, lo imagino más como un muscular de Boku no Hero, un monstruo muy muy fuerte conformado por muchos músculos, y que tendría gran fuerza. Pero la idea de los huesos me parece más atractiva, la verdad. En la cama que ha compartido la idea también hablaba del despertar de esta fruta, que bien podría ser transformar al usuario en una gran masa de carne de enorme resistencia, o poder cambiar la anatomía de otras personas al contacto. Personalmente me quedaría con la segunda, volviéndole un usuario muy letal y peligroso, al que habría que tratar con mucho cuidado. El director Monokuma nos deja con una nueva habilidad de una Kumonomi muy sangrienta, la Chi Chi no Mi, que permite al usuario controlar su sangre y la de sus adversarios si tiene contacto. Con ella, hace tiempo yo pensé en una Kumonomi logia de tipo sangre, y la dije en un vídeo. Sin embargo, siempre puse en entredicho que pudiese llegar a ser creada, ya que la censura atacaría. Dependiendo de las zonas se tiene más o menos sensibilidad a la sangre y la violencia, por lo que sería peligroso mostrar una Kumonomi que utilice la sangre como principal arma u objeto. Además de que como he dicho, la censura atacaría, quizás no tanto en la versión del manga, que utilizase este poder, pero si en un anime, en el que todo queda representado a color y puede ser más violento. No obstante, la Kumonomi es interesante y podemos hablar sobre ella. Cuando en la cama dice que el usuario podría controlar su sangre, me imagino que pudiese controlarla a niveles extremos, tipo que hubiese mucha sangre durante una pelea o por cortes, y pudiese hacer que esa sangre volviese volando a su cuerpo, regenerándole de alguna manera, por lo que este sería un buen rival para un espadachín, como por ejemplo Zoro. En la cama también pensó en el despertar de esta fruta, el cual sería darle forma a la sangre y también filo, para poder utilizarla como arma, además de poder deshidratar, entre comillas, a un enemigo absorbiendo su sangre, algo que también suena bastante grotesco. Como he dicho, veo casi imposible que esta fruta existiese, pese a ser buena idea, debido a la censura y a la sensibilidad de la que hablábamos antes. La siguiente Kumonomi también creo que quedaría bien en un antagonista, y sería la Niwa Niwa no Mi, una fruta del diablo que permitiese a su usuario controlar las plantas. En la cama, Alberto Valdez nos comenta que esta fruta podría ser logia o paramecia, aunque yo la veo más como una paramecia que dé la sensación de ser logia, ya que siempre que el usuario sea atacado, se habrá defendido con lianas, plantas y demás para aparentar no haber sufrido daño, así lo imagino yo por lo menos. Como dice en la cama, las posibilidades a la hora de pelear serían infinitas, pudiendo ser que el usuario controle lianas, semillas, plantas carnívoras, venenosas, y en definitiva casi todo su entorno, si por ejemplo pelea en una jungla, o si por ejemplo además de controlar las plantas pudiese crearlas, creando el mismo ecosistema a la hora de pelear en los que sería casi imposible vencerle, como a Crocodile en un desierto. Me gustaría la idea de un hombre rodeado por lianas y plantas que se viese protegido por estas en todo momento, y de ahí lo que yo comentaba de parecer logia, siendo difícil golpear su cuerpo verdadero, y como también he dicho antes, creo que quedaría bien en un villano. La idea es muy buena, y si tengo que poner algún pero, es que creo que Usopp ya desarrolla en parte esta habilidad con las Pop Green, creando plantas gigantes y poderosas para atacar, por lo que ver una Komonomi parecida, y solo parecida en ese sentido, podría ser raro. Pero es una idea genial, así que muchas gracias a Nakama por enviarla, al igual que a los Nakamas anteriores. Mira que el canal es de One Piece, pero al final voy a acabar hablando bastante de Boku no Hero. La Komonomi que nos presenta José Manuel Alcaraz es la Mentomento no Mi, una paramecia especial de cemento, y el usuario de esta fruta podría expulsar, moldear y solidificar cemento a placer, creando paredes y estructuras modificando el entorno, además de creando armaduras para protegerse. Esta es la típica Komonomi que podría parecer defensiva, como por ejemplo la del diamante de Hozu, pero realmente igual que sirve para proteger, sirve para atacar, debido a la dureza del cemento, con el que el usuario podría dejar malherido de unos cuantos golpes a sus adversarios. Esta fruta me recordaría a la de Cementos, profesor de la Academia de Héroes de Boku no Hero, el cual puede crear cemento, claro está, que podría ir a tener, si se ha puesto ese nombre. En la cama que envió esta fruta del diablo especifica que el despertar podría ser el típico, y es que el usuario controle el cemento del entorno, y que además directamente, si lo desea, transforme el entorno en cemento. A mí personalmente me parece una idea buena, y creo que el usuario podría ser poderoso. Si le pongo algún inconveniente, es que creo que sería parecido a Pika. Ya sé que no son lo mismo, pero creo que los poderes sí que se parecerían bastante. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy, y como he dicho antes, necesito que dejéis un buen like y os suscribáis para saber si queréis que continúe con esta serie de vídeos, porque si os encanta pero no me lo decís en comentarios o con likes, no puedo saberlo Nakamas. Dejad vuestras akumonomi nuevas en los comentarios para otros vídeos, y no olvidéis leer los comentarios del resto de Nakamas, y dejar un like en las que más os gusten, para que yo sepa de qué frutas os gustaría más saber, y de cuáles queréis que hable. Recordad visitar LuffyShop para disfrutar de un 30% de descuento con mi código en el enlace de la descripción, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. LuffyShop para disfrutar de un 30% de descuento con mi código en el enlace de la descripción, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!